Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Tower of Fantasy Como sabéis por dejar un fuerte like, suscribirte si no os está activo la campana para no perderte ni un solo vídeo Vamos a reaccionar a la nueva versión, ya sabéis que hace tiempo os traje la 2.0 Que es la que va a salir pues a finales de año La 2.2 que fue la de la versión china que es la ciudad Y luego creo que os traje la 3.0, no sé si me lo estoy inventando, la 2.5, no me acuerdo ahora mismo Vale, pero bueno, os voy traiendo las cosas, ya sabéis todos los personajes, todas las noticias y demás Y bueno, pues ahora toca esto, que esto es para la versión global Esto si no me equivoco sale el día 15, si no me equivoco, de septiembre Aquí está, Coming Soon, 15 de septiembre, esto es del canal oficial de Tower of Fantasy Y nada, vamos a reaccionar, os voy a poner el trailer entero, de primeras, de una, sin analizar nada Porque sé que hay mucha gente que me dice, Titán, no, primero ponlo entero Y luego vas parando y comentando, así que os pongo el trailer entero, lo veis y luego ya lo comentamos, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, bueno Después de verlo entero Vamos a dejarle el volumen, my friends Y vamos a ir analizando Primero de todo, se llama Isla Artificial La versión 1.5, esto sale el 15 De septiembre, ya sacan la versión 1.5 Después de un mes De juego, es decir, ya han sacado 0.5 más Del juego en un mes Vosotros sabéis la velocidad Es una auténtica locura Realmente creo que no hay ningún juego De este estilo que haya sacado tanto contenido En tan poco tiempo, es una auténtica aberración Te pone aquí que bueno Que es una tierra como de las manavillas Que no se ha descubierto Pero además antes Aquí tenemos Varios personajes El de la derecha sería un avatar normal y corriente Porque tiene la ropa custom Que se puede poner al principio Nemesis, primer banner Y tenemos a Claudia El primer banner fue Nemesis El segundo banner fue Frigg Y hay bastantes posibilidades de que el tercer banner Sea Claudia según lo que aparentan Bueno, lo que aparenta este trailer Porque esta es Claudia Que es de físico Este personaje es De físico Es bueno Es un personaje Que si no me equivoco En la versión china Se utilizaba como support En la versión global Muy probablemente se utilice Como DPS Porque está ya en la beta Está en la beta ya global Para probar Entonces muy probablemente Pueda salir en nada Y también está Cobal B Que es de fuego Que ya os traje el vídeo Este del equipo de fuego Así que aquí la tenemos 7.5 de shatter 7.5 romper escudos 12 de carga de ultimate Y tenemos un poco aquí Lo que hacen los dupes Que os lo pongo aquí Para que lo veáis en plan rápido Que lo podáis ver vosotros Pausando el vídeo Y demás Tenemos aquí el arma Lo que gasta en materiales Y lleva Shiro, Crow O bueno Puede llevar 4 de Claudio Aunque bueno No te merece la pena Shiro y Crow Y te sirve Y ya está Easy peasy Elemento físico Como os digo DPS Vale Seguimos Ring arena Tenemos aquí una nueva zona Que lo de ring arena Tiene muy Mucha pinta De que va a ser Una nueva arena Nuevo PvP Nueva cosa de estas Porque realmente Tiene un nombre parecido A lo que es La zona PvP Puddle Lake Rusty Iron Camp Que estos son sitios nuevos Simplemente para el tema De una historia y demás Un nuevo boss Que este sería El dragón este Vale Ahí lo tenemos Bueno Que realmente es una máquina Pero bueno Ya lo sabéis Es un nuevo boss Ahí lo tenemos Pim pam Surfando Surfeando Tenemos aquí Por cierto Una nueva exploración Como en el resto del mapa Tenemos para recoger Pots de reserva Elementos de cosillas Para ir del mapa Y demás Porque al final Es una nueva zona Así que tendremos Nueva exploración Nueva recompensa Que eso está Muy pero que muy guay Tenemos ahí nuevos enemigos Como veis Esta rana Es la que nos sale Ya directamente En operación conjunta Interdimensional Frostfire Dragon Que sería este Que está bastante Bastante guay Creo que incluso Si no me equivoco Salía por aquí Si no me equivoco Creo que En algún momento En algún momento Os enseñé yo Alguna cosa de estas Que creo que fue Cuando os enseñé Los drops De las cosillas Que os podían tocar Y juraría que ahí Os enseñé Pues el tema De lo que viene siendo Del Frost Dragon Ese raro Porque mira En matrices No me acuerdo Ahora mismo Creo que era No me acuerdo Ahora mismo Donde era Exactamente Pero os enseñé Os enseñé Lo que viene siendo El drop ¿Vale? El drop que tenía ahí Porque salía Entonces No me acuerdo Ahora mismo Donde estaba No me acuerdo Ahora mismo Igual era En Probablemente Guía de armas Para principiantes Planificador futuro Simulacro Total vitalidad Gacha Constitución de intensidad Carga de armas Ruta de aparición más corta Guía de registro Guía de recarga Tasa caída De operaciones conjuntas Jefes mundiales Creo que era aquí Muy probablemente Robar Lucía Barbarroja Dragón de fuego Descarche Interdimensional Aquí lo tenemos Ok Ahora me sé Relatoria 1.5 Tasa de abandon Bueno Es que esto Está en español Entonces se ve mal Pero bueno Drop rate Special fall 1.5 Aquí veis Todo lo que puede dropear Puede dropear Random SSR Weapon La matriz de 0 Random SSR Weapon La matriz de hecho Y Omnium Hand Cannon Fragments Aquí es lo que puede dropear El Devourer No es este Interdimensional Dragon Sería este Arma SSR Que me acabo de equivocar Este no es Es arma SSR Como veis aquí Matriz de Samir Arma SR Matriz de Pepper Y Magnetic Stormfragments Esto es lo que puede dropear El dragón este Que veis aquí Vale Bueno que dragón Es una máquina Realmente Ahí veis como le van pegando Porque esto pues va a ser Como lo mismo Como el Robar O sea la planta Como la Pofis Como Yo que sé Cualquiera de estos Realmente O sea como Lucía Es un boss más Del mapa Nueva Función Casas Home Vas a tener Housing Vas a poder hacer Tu propia Casa Tener Bueno Decorarlo y demás Como veis Te sale aquí Pues bueno Home Te sale aquí Casa Esto lo vas a poder decorar No enseña mucho En el trailer Pero la verdad Que el sistema Está bastante guay Es como si fuese un piso Está bastante guay La verdad Ya lo veréis Está bastante guay A ver hasta donde meten Realmente Porque claro Pensad que esto es la versión global La china tiene un montón de cosas Pero es que aquí Pues lógicamente irán metiendo Ya veis que bueno Puedes ir customizándolo Esa es la casa que tienes Que tiene su guardia Tiene sus cosillas Los animales estos Que son los que salen En la máquina de gancho Está bastante guay La verdad Ahí tenemos diferentes Bueno Diferentes tocarciones Que ha hecho la gente En resumidas cuentas Y esto es un poco Lo que nos han dicho De que va a salir En la versión 1.5 Realmente Está muy guay Porque luego tendremos La 2.0 Que es que no falta Mucho para la 2.0 Ya dijeron En el último evento Al que fueron Que va a salir A finales de año Así que tenemos Esto Ahora en septiembre Medios de septiembre Y luego a finales de año Tenemos la 2.0 O sea es que es una Técnica locura realmente Van volando La verdad En el tema del contenido Así que nada En fin Yo creo que está bastante guay Tengo bastantes ganas De que salga Os traeré vídeos y demás Como siempre En cuanto salga Y me podéis dejar En los comentarios Que opináis de esto Yo creo que está Está potente Yo creo que está potente La verdad Siendo sinceros A mí la verdad Que me ha llamado Bastante atención Y nada en fin Espero que os haya gustado Todo el vídeo Como siempre Dejar un fuerte like Suscribirte Si no estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo